Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Hablando de manifestaciones, bueno, insistiendo hoy miércoles, faltan dos días, dos días para la megamentada de PN. Y no olviden ir a las tres ahí a la suave crema con algo de las marcas, como tal, se conmemora también el Atenco y el nacimiento de Yoso 132, que verás, bueno, más bien, más bien se conmemora lo que pasó en la Ibero cuando ocurrieron al pendejo nacional. Luego voy a buscar rascarle por ahí para ya conseguir una máscara decente y unas que me parecieron buenas. Ya a las tres de la tarde creo lo dijo. Vamos con este video que es una entrevista a uno de los chavos que fueron agredidos y si no me equivoco, arrestados. En la protesta que se le hizo al pendejo nacional, yo diré que prácticamente en su visita a Puebla, el OPE 5 de mayo, prácticamente el plan en la suave crema es lanzar una megamentada, por lo que yo tengo entendido, una megamentada al pendejo nacional y de cierto modo meterle presión al cabrón, espero que vaya gente, espero que si vaya gente, voy a tratar de ir a ver si se puede, si, voy a ver si voy a ver si voy a ver si voy a ver si se puede, si es lo que tengo entendido, video tampoco se tiene tanto de lo que digo, puede ser que me equivoque, puede ser que no tenga la información completa, también es cuestión de ustedes informarse, y vamos con el video. Bueno, a mí me detuvieron el día viernes a las 9 de la mañana, en la papelería que tiene mi mamá, yo había abierto y como a los 10 minutos entraron dos señores, sin presentarse ni decir de dónde venían, entraron, me agarraron, yo creyendo que era un asalto, pues es negocio, creyendo que era asalto, pues me paré, en eso otro llegó por enfrente y me detuvo, yo al ver la camioneta enfrente de la puerta, pues empezó a gritar a la señora que nos renta el local, me ahorcaron y me dijeron que me cayera, y ahí fue cuando me golpearon en el estómago y me dijeron que ya había valido madres y que ya me iba, que ya no iba a hacer mis cosas, mis relajos, fue cuando yo, pues me percaté de lo que se trataba y le digo, no, pues espérense, ya no me peguen, ya voy a cooperar. En el transcurso de la camioneta me iban interrogando y me iban diciendo que por qué yo quería matar al jefecito, de qué culpa me había hecho el patroncito, pues yo no podía responder porque dieron preguntas incoherentes, llegando a, pues no sé dónde llegué, el chiste es que escuché como un estacionamiento, me subieron a una escalera, con el gorro, que bueno, ya me lo quitaron, pero traía un gorro, me lo pusieron, y me subieron a un cuarto hasta la azotea, me pusieron de cuclillas y me empezaron a golpear, me interrogaron y me preguntaron que de dónde era, mis familiares y todo. Como a la media hora o a la hora me trasladaron a otro cuarto ahí mismo. Cuando me hincaron, un sujeto se acercó a mí y me dijo que ya había valido Madrax. Me puso una pistola y cortó el cartucho, obvio sin bala, pero la cortó acá. De ahí una señora, policía me imagino, se acercó conmigo, me pateó entre las piernas, me dijo que qué prefería, si un hoyo o una, o aventarme con los tiburones. Pues yo irónicamente le digo, no hay otra opción porque esas no me gustan. Me empezaron a golpear y me bajaron otra vez, me pusieron, bueno, nunca me quitaron la gorra, me bajaron cuando vi, ya estaba de nuevo en la camioneta. Empezamos a avanzar, no sé por dónde anduvimos, no sé por qué lados anduvimos. El chiste es que estuve cuatro horas adentro de la camioneta, con el gorro puesto y pues sin desayunar, ni haber comido, ni agua. Un policía se acercó conmigo y me dijo que si tenía yo sedes. Le dije que sí. Me dijo, aguanta, ahorita te traigo agua. En eso se acercó otro y me dijo, oye, ¿cuál es el número de tu amigo igual? Le digo, está ya en mi celular, pero no lo traigo. Me dice, no, aquí está, ¿cuál es? Le digo, busca un mensaje, apenas se lo envié. Lo buscó y entonces me dijo, dile que lo ves en una hora, pregúntale a dónde trabaja y se te puede ver en una hora en el paseo San Francisco. Entonces en eso, en lo de escribir el mensaje, borré las letras que ya había mandado y se borró también el número. Ahí todos se alteraron porque les dije, es que ya borré el número. Todos se alteraron y bueno, yo tenía media la gorra puesta, no vi las caras, pero este, lo que pude notar fueron las 13 pistolas que tenía apuntándome. Luego me pusieron una acá, otra en la cabeza. Ya fue cuando uno me quitó el celular y me dijo este, me dijo que no, que no había problema, que sí lo había borrado pero que seguía el número registrado. Ya lo volvió a buscar, le mandé el mensaje, ya cuando vi ya no había nadie de nuevo en la camioneta, yo me desmayé o me dormí como 10 minutos por el mismo calor, sofocante del borro, de los nervios. Cuando vivimos así como 4 horas en la camioneta, ya de nuevo me regresaron al cuarto, me subieron, ya fue cuando encontré a mi compañero Néstor. A un lado de mí estaba sentado en una silla. Nos empezaron a hacer burla, a molestar y a, sí, a molestar. ¿Qué les decían? Y amenazar. Nos decían que si éramos gays y que si, este, ahorita nos iban a, a violar y todo eso y que nos íbamos a violar entre los dos. Yo al ver que Néstor estaba nervioso, pues me traté de controlar para que se controlara. Traté de demostrarle seguridad más que nada. Entonces en eso una señora se acercó y nos dijo, entonces ¿qué? ¿Ya están listos para que se los coman los tiburones? Yo no dije nada, ni Néstor dijo nada. Entonces nos agarraron y nos pasaron a un pasillo. Ahí nos tuvieron un buen rato. Ahí nos tuvieron sentados hasta las, no sé qué hora de la noche. Nos empezaron a tomar nuestros datos, nombres, teléfonos, direcciones. Ya hasta cuando me percanté que estábamos en un ministerio público. Pero hasta, hasta que me trasladaron a los separos me había enterado que, digamos, es un ministerio público. La gente que nos arrestó, nos arrestó de forma violenta, sin registrarse, sin identificarse. Sí. O sea, no dijeron quién era ni para quién trabajaba ni nada. Simplemente dijeron que por amenazar al jefecito nos íbamos a morir. Oye, dale, ¿los golpearon? ¿Cómo te veo rasgado la...? Sí. Sí. Ya aquí en el reclusorio, pues, uno de los policías dijo, pues ahora sí denle la bienvenida. Pero uno de los custodios que nos trajo hizo una señal, media señal, y ya no nos pegaron ni nada. Aquí, aquí la gente se portó muy amable, tanto los que estaban ahí con nosotros en la celda, como los policías. ¿Qué? Pero allá en el ministerio público sí hubo, pues, mucho, mucha violencia de parte de ellos. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Nos revelar es una foto? Sí. ¿Qué indignante? ¿Qué indignante? ¿Qué justificación tenían los oficiales que realizaron ese pseudo arresto para actuar de esa manera? ¿Qué justificación tenían? ¿Qué justificación tenían para agarrar a este joven, que tiene muchos más huevos, mucho más valor, que estos cabrones que se escudan de una placa y abusan así de su autoridad? ¿Con qué derecho se le arrestó de esta manera arbitraria por nada más ejercer uno de sus principales derechos civiles, el de la protesta? No me queda otra cosa que decir es indignante, es horrible, es algo que no se debería de realizar. pues ya se acabó el tiempo no me queda que agradecerles por su compañía decir buenos días, buenas tardes, buenas noches salud, se cuidan que tengan que tengan dulces sueños una bonita semana yo me despido, soy Zendraco y continuamos nos vemos, vemos lo escuchamos mañana a las 9 de la noche una ácida virtual de este y 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 salud y 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